¡Ataquen! ¡Lanzando granada! 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 ¡Recargando! ¡Saltando! ¡Ataque! ¡Recargando! ¡Recargando. ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Ataque! ¡Al cielo! ¡Ataque! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Saltando! ¡Liberta! ¡Al cielo! ¡Saltando! ¡Al cielo! ¡Ataquen! ¡Saltando! ¡Al cielo! ¡Ataquen! ¡Cuídense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entrando en la zona objetivo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Al cielo! ¡Cárgame ahorita! ¡Vamos! 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 ¡Ataquen! 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 ¡Al cielo! ¡Ataquen! 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 ¡Admirvasivo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataquen! ¡Aquen! ¡Ataquen! ¡Me gusta el sabor de la libertad! ¡Ataquen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!